Ya está dentro del barrio de un jornal En los ojos de la patrullera Natalisa Bata Betancourt se puede ver el dolor y la impotencia La tragedia la llevó a salgar como policía, donde hace 5 años había salido como una joven llena de sueños Es inevitable no llorar, no estar como sensible ante la situación Sin embargo su angustia se alberga en sus compañeros y amigos de infancia afectados por la emergencia Algunos de ellos perdieron la vida Me embarga la nostalgia, la tristeza de que muchos compañeros que estuvieron conmigo perecieron en esta tragedia Natalia hace parte del grupo especial de carabineros de la policía metropolitana del Valle de Aburrá Es la única mujer del escuadrón de apoyo que está en salgar y esto tiene una razón Yo le dije no mi capitán, yo soy de allá, envíeme para allá O sea yo era la más interesada realmente en venirme para acá, en que la comisión saliera rápido La emergencia de la quebrada Laliboriana le ha hecho encontrar un municipio ajeno, lejano, desconocido Se siente la soledad, se siente la angustia, se siente la tristeza Y aunque el miedo por una tragedia mayor la inquieta cada segundo, el impulso de servir a su gente le da las fuerzas para no desfallecer El mensaje para sus coterráneos es de fortaleza y superación Las ganas de renacer son más fuertes que cualquier circunstancia Que somos gente berraca, de empuje, de berraquera, de que somos constructores, de que no nos queda nada grande Y no, como decimos nosotros, para adelante es para allá, ¿cierto?